Puedes llamar a estos teléfonos, mira, 905-44-7107, ¿vale? Mándalo al mensaje Canción, espacio 07-5152. Esto ya está computando para la gala del sábado en Televisión Española. Sí, estamos haciendo publicidad en Televisión Española, pero es que claro, estamos ahí implicados. Y otra cosa, estamos montando para el jueves, hoy que es martes, ¿no? Hoy martes. Para el jueves, un baile masivo del Chiquichiqui en el Paseo de la Castellana, delante del Estadio Bernabéu en Madrid. Todos aquellos de España, de Madrid, que quieran ir a bailar el Chiquichiqui, va a estar Rodolfo Chiquilicuatre en persona. ¿Qué te parece, Joan, la movida? ¿Qué te parece? De otras formas, creo que le falta algo al Chiquichiqui. Sí, la cámara de gas. No, no, no. Ahora estaba pensando, ya que tenemos una banda y tal, ¿no podríamos hacer una versión más cool, más groove? Podríamos, sí. ¿Quieres? Sí, sí, algo. ¿Cómo sería? ¡Eh! A ver, a ver. Voy a ver, voy a ver. Voy a probar. ¡Perrea, perrea! Voy a probar, eh. ¡Eh! ¡Eh! El Chiquichiqui mola muy bollón, lo bailan en la china y también en el cordón. Dale Chiquichiqui a esa morenita, que el Chiquichiqui la pone muy bonita. Lo baila José Luis, lo baila Hugo Chávez, lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes. Lo bailan los brotes, lo baila mi hermano, lo baila mi pulata con la braga de la mano. Y el Chiquichiqui se baila así. Uno, es brinquitas, dos, es cunsaíto, tres, el Macachazo, cuatro, el Robocop. ¡Eh! Baila Chiquichiqui, baila Chiquichiqui, baila Chiquichiqui, lo bailan los bebis y también los friquis. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. Canta Tigre Puma en su traje a raya, bacalo le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián, pusieron Chiquichiqui y el muerto echó a bailar. Baila, 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 baila. Y el Chiquichiqui se baila así. ¡Eh! El brinquitas, el cunsaíto, el Macachazo, el Robocop. Aerovisión, ahora volvemos, vamos a la publicidad, venga. Aerovisión, ahora volvemos, vamos a la publicidad.